Música Voy a participar en una mesa en el foro y mi intención es explicar cómo para mí, cuando viajo por el mundo, pues me encuentro con personas que me son muy cercanas, que hablan en español y que superan al lenguaje. El lenguaje es algo muy básico, pero encima del lenguaje están los silencios, los gestos y tantas y tantas cosas, comportamientos, actuaciones, que en definitiva configuran una manera de hacer y de pensar sobre todo. Y a esto le llamamos cultura, este conjunto de ritos incluso, en muchos casos también de mitos, que realmente nos hacen tener la sensación de que vas por el mundo teniendo familia. Y es así, muchos son primos, son hermanos, realmente el español es una manera de enfrentarse al mundo. Música Quizá a veces sea difícil explicar por qué los gremios deben unirse, pero lo han hecho siempre. Y los gremios se unen básicamente para encontrarse, fundamentalmente para ver qué hacen los demás y sobre todo para ver hacia dónde va. Y en un mundo como hoy, como el de hoy en día, que es un mundo realmente complejo, un mundo en el que el cambio es constante, en el que la realidad se crea debajo de nuestros pies cada día, pues en ese mundo los foros unen y los foros crean red. Ser red es la única manera de vivir en un mundo de redes, porque las redes integran redes. Así que el español, con este foro, pues da un paso más en el camino de ser una gran red global y de imbricarse, de realmente enlazarse con la gran red global que hoy en día es el mundo. Música